Ahora todas las leches las vamos a echar a la licuadora. A la tina la llamo con un poco de agua con leche. Ahora vamos a coger la pulpa y la vamos a echar a la sartén y en la azuquita para poder, para hacer la salsa. En el recipiente vamos a echar a la mezcla sobre la galleta y así queda. Y este es el postre que hicimos de Maracuyá. Gracias. Gracias.